Y hay conmoción mundial después de que al menos 12 personas murieron en un atentado terrorista en París contra una revista Charlie Hebdo, uno de los atentados más graves en la historia de ese país. El presidente François Hollande afirmó que se reforzaron todas las medidas de seguridad tanto en territorio terrestre como aéreo. Al grito de dioses grandes, encapuchados y armados con fusiles Kalashnikov, tres hombres penetraron esta mañana en la revista francesa Charlie Hebdo. Al menos 12 personas han perdido la vida por los más de 30 disparos que perpetraron en la redacción. Entre los fallecidos se encuentran cuatro famosos dibujantes de la publicación, su director y dos agentes de policía. En un auto Citroën, los tres encapuchados abandonaron el lugar. El coche fue encontrado en el norte de París y las fuerzas de seguridad buscan a los individuos. El presidente francés admitió que claramente se trata de un ataque terrorista. En las últimas semanas se frustraron varios ataques terroristas. Sabíamos que estábamos amenazados como otros países del mundo. Estamos bajo amenaza porque somos un país libre. Combatiremos estas amenazas y castigaremos a los agresores. La revista había recibido amenazas por parte de grupos islamistas desde su publicación en 2006 de unas caricaturas de Mahoma, el profeta del Islam, quien según su religión no puede ser representado. Bandatarios de distintos países como Estados Unidos o Gran Bretaña ofrecieron su ayuda al Estado francés para poner a los terroristas frente a la justicia. También la presidenta Bachelet tuvo unas palabras de solidaridad. Yo quisiera expresar mi consternación y enviar mi condolencia al gobierno francés, al presidente Hollande y a los ciudadanos franceses por el tremendo atentado contra la sede de la revista Charlie Evo, donde 12 personas fueron asesinadas y cuatro otras se debaten entre la vida y la muerte. Así que un gran descondolencia por el pesar y el dolor que está viviendo el pueblo francés y el gobierno francés en estos momentos. Testigos declararon que los terroristas hablaban perfecto francés y que gritaron hemos vingado a Mahoma durante el ataque. Francia se encuentra en estado de máxima alerta por terrorismo.